Música Pues aquí estamos, moviendo el pad no sé por qué Estamos con José Antonio Madueño José Miguel Fernández y Fernández, del apellido inglés de toda la vida Y Mariano Puerta, como el de Abril Gizarro Y vamos a hacer un programa que no sabemos cuál va a ser Pero principalmente vamos a hablar de COVID, de pandemia y de golf Exactamente ¿Y tú a qué te dedicabas? Bueno, yo soy de profesión enfermero Con una trayectoria ya de 28 años de trabajo de enfermería Y en la actualidad llevo 13 años siendo director de una unidad de gestión clínica ¿13 ya? 13 años, sí 13 años de director de la unidad de gestión clínica de Hinojosa del Duque Bueno, llevando todo lo que es la dirección y también la parte asistencial Aparte de la parte de gestión en cuanto a todo lo que es la gestión del centro de salud De los dos centros de salud que hay Pues aparte de eso, evidentemente, nuestra labor asistencial que tenemos que seguir haciéndola Yo conozco en Hinojosa del Duque algo que le recuperaste del COVID y de lo que sea Jamones Juan del Valle Espectacular, oiga Sí, sí, sí Eso, gracias a Dios, el COVID no afecta a los jamones Así que vamos a tener suerte por ahí ¿Qué tal lo habéis pasado ahora sin coñas? ¿Qué tal ha ido estos meses? Porque ya son seis meses de lucha, siete, ocho Ha sido y sigue siendo una lucha continua Y complicado, muy complicado, muy complicado Porque en un principio es verdad que ha golpeado de una manera brutal a esa zona Desde el principio Al principio no sabíamos absolutamente nada de lo que era el COVID Ni de cómo se comportaba Ni de qué efectos iba a tener a corto, medio o largo plazo Seguimos sin saber muchas cosas de él A pesar de llevar casi diez meses de pandemia ya Y bueno, pues con muy pocos recursos al principio Trabajando prácticamente a pelo Sin saber lo que teníamos enfrente Sin saber lo que nos podían pasar De hecho, compañeros del centro de salud se contagiaron Sí, 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 se contagiaron en la primera ola Se contagiaron cuatro compañeros Tres de ellos médicos Y bueno, pues una situación límite En la que si no es por el equipo Que gracias a Dios tenemos los sanitarios Es verdad que, y no es porque yo lo sea Pero si es así Se da cuenta uno de que cuando hay una situación límite Y hay que estar al 100% No se da al 100%, se da al 150% Y ahí han estado Se ha salido de esa primera ola O se salió de esa primera ola La gente sigue sin darse cuenta De que llevamos 60.000 muertos en este país Que no son Se ha salido de cuenta, de verdad No son pocos Nos asustamos cuando se cae un avión Y mueren 200 personas en un accidente aéreo El 11M Y sin embargo seguimos Seguimos sin darnos cuenta de que esto mata Y mata a gente de todas las edades De todas las capas sociales No tiene distinción Es verdad que hay mucha gente Que no le pasa absolutamente nada Pero al que le toca, le toca Y eso es complicado Sobre todo para una persona Que está trabajando por la salud de los demás Sí, claro Entonces pues sí es verdad que en ese sentido Ya digo que en agosto tuvimos una segunda ola Que acabó prácticamente Primero, mediados de octubre Y a primeros de noviembre Tuvimos otro brote Acabamos de tener Ahora mismo es verdad que estamos prácticamente a cero Tenemos solamente dos casos en la unidad Pero el problema es la confianza Y me gusta Y me gusta por lo menos ponerlo Ponerlo encima de la mesa Y que la gente se dé cuenta un poco De que la situación no es fácil Y que la gente está muy cansada Porque trabajas, trabajas, trabajas Y al final creo que no se da cuenta la gente De que esto es responsabilidad de todos No solamente de los que estamos trabajando en esto Sin decir ninguna palabrota ¿Cómo te sientas? Porque yo creo que la gente A ver si se conciencia un poco ¿Cómo te sientes cuando ves que la gente no cumple? Que se juntan más de la gente que debe Sin precaución ninguna Bueno, pues... Porque vosotros que estáis ahí a pie de cañón Como tú dices, dando el ciento por cien Le faltaba una gorra y ya conseguíamos Entre las gafas, sobre la mascarilla Que nadie le recomendaba Digo, me voy a quitar la mascarilla A ver por si acaso Había dudas de que soy yo Mira, no es políticamente correcto Pero si yo tuviera una ametralladora Es posible que hubiera menos COVID Porque habría gente que no contagiaría Porque no contagiaría directamente Es algo que, bueno, que es verdad que es duro Es duro cuando ves que Cuando ya, ya la verdad es que dices Bueno, ya sabemos que después de la Navidad Va a haber otra vez un brote Es así Porque estamos viendo Por ejemplo en Pozo Blanco Que la situación No es una situación fácil ni cómoda Y estamos justo a las puertas de la Navidad Y la Navidad, pues sabemos todos Que es normal también Que haya contactos fuera de lo que es lo habitual Pero sí es cierto que aunque haya contactos Fuera de lo habitual Las medidas de protección Y las medidas de seguridad deben estar Es decir, si tienes que estar comiendo Con una mascarilla, con ventilación Con una medida de seguridad Que se están diciendo constantemente Que no es una cosa que sea nueva Y que, pues habrá que hacerlo, joder Digo yo ¿No nos habíamos tomado una cerveza a la calle Con abrigo en Navidad? Exactamente ¿En la terraza? No lo hemos hecho nunca En Europa es una cosa muy habitual Yo creo que en los países europeos Las terrazas en invierno Sí que se han estado siempre Aquí no es verdad que no tenemos esa costumbre Pero evidentemente Mi recomendación como sanitario Es no metáis en un bar dentro Intentar bajo O sea, si es así Si no hay más remedio que hacerlo Pues hacerlo con mascarilla Y tenerla siempre puesta Y beber Solamente quitarte la mascarilla para beber Otra cosa es cuando está al aire libre Ya sabemos que esto se contagia por aerosoles Los aerosoles como si fuera el humo del tabaco Que se queda en el aire En el aire hasta que cae Pero necesita un tiempo Y no es lo mismo estar al aire libre Que tú estás generando aerosoles Pero se están moviendo Que en un sitio cerrado Que lo que estás haciendo Es moviéndose en el mismo sitio En el mismo sitio El domingo Hubo una entrega de premios Y le tocó un sorteo a una señora Una bolsa de zapatos inesperadamente ¿Verdad? Y te vino a dar dos besos Con mascarilla Pero te dio dos besos Y este se quedó grabado Yo no he quedado grabado ¿Qué hago? Hice cinco Me separé la cara para el lado Lo he visto el vídeo Lo he visto el vídeo Me llamó la atención Porque ¿Qué haces? Ya, ya, ya Me separé lo que pude Y hombre Y estaba con las mascarillas Y aún así Las prevenciones Pues bueno Entregándole a los premios Con tu mujer y yo alcohólico Para entregar el premio Evidentemente Y luego lo que era el sorteo Cada uno cogía sus cosas Yo no tocaba Es lo que dice él Que la gente No es consciente De eso Una alegría que sí Que entiendo Que te toque un bolso de viaje Claro Pero nosotros lo hemos pasado Nos tocó la china Y fue suave Pero, ah amigo Aparte de tener un mes De dolores de cabeza Vómitos, diarrea Desorientación De quedarte en el pasillo Y quién soy Y dónde voy Que ha sido de mi vida Yo qué hago aquí Cuando llegamos aquí En julio A mediados De pronto Se hinchaba una mano Se hinchaba un pie Estuvimos así hasta agosto Y ahora otra vez Con el tiempo Y con Pues ahora estamos también Otra vez Con desorientación Y un poco de falta de memoria Y incluso Los dos somos de Cinco y medio Ocho y medio De tensión Y nos ha subido La tensión un poco No mucho, eh Pero un poco Entonces Ahí estamos Con las secuelas post-covid Lo de la neurología Me figuro que también se dará Pero yo como ya estoy loco Da igual O sea, a mí no me va a afectar demasiado De hecho, por eso se ha venido para acá Porque aquí Estáis menos control Es que es en la capital Y aquí está más libre Aquí no dejan vivir Allí no Sí, ese es uno de los problemas Uno de los problemas Es que realmente Toda Es un virus nuevo Completamente Que en un principio Pensé Pensaba Que el órgano diana Es decir El órgano al que va a afectar Fundamentalmente Y con mayor Crudeza Sería el pulmón ¿Vale? Porque generaba una Y genera Una neumonía Alucinante O sea Yo ya he dicho Que tengo 28 años de profesión Y no había visto Una placa en mi vida Así O sea Y en tan poco tiempo Es algo que Tú haces una radiografía de tora Hoy Y dentro de dos días Le vuelves a hacer la radiografía de tora Y es alucinante O sea Se ha comido el pulmón Entonces En un principio Se pensaba que era solamente El pulmón A lo que afectaba Pero no es así Afecta Corazón Afecta Un riñón Afecta Hígado Y todavía no sabemos Hasta dónde Puede afectar Y Y luego está la parte De los asintomáticos Que también es importante Que se sepa Porque yo creo que ha habido También un poco Desde mi punto de vista Un poco de De Tapar La La crudeza De la De la enfermedad Cuando No han hecho Por ejemplo Campañas con respecto A los accidentes de tráfico Por ejemplo Que nos hacían Anuncios súper crudos Y súper Súper Impactantes Esto Si os dais cuenta No ha salido La ufi A la gente Pegándole bocado al aire Porque se ahogan Y gente que se tira Tres meses boca abajo Sedado Porque es la única posición En la que pueden salir Para adelante Eso por un lado Y luego Los asintomáticos No sabemos todavía Si Si puede haber problemas Después Entonces Y de hecho Hay gente que Joder Está No sé si Diego Costa Es un ejemplo Que es un jugador De fútbol Conocido Este hombre pasó El COVID Y ha tenido Ahora una trombosis Menos a profunda Porque uno Uno de los efectos Colaterales Del COVID A medio plazo Son precisamente Los trombos Los tromboembolismos Tanto pulmonares Que está habiendo Tromboembolismos Pulmonares graves Como tromboembolismos Profundas Que no dejan de ser Algo más leve Pero que sigue siendo Algún problema Y hay cansancio Tienes cansancio Si, si Es un cansancio Eso es algo Que lo estamos viendo Constantemente Bueno De todas maneras Entonces hay gente Que a lo mejor Piensa que tiene el COVID No lo tiene Porque es que Ya han nació cansado En mi caso Algunos no Digo por ti Yo encima Me estoy machacando Porque yo no era De películas de zombies Ni de tal de rastres Si Y nos hemos puesto A ver el Working Date ¿Os imagináis? Lo que sería ahora esto O sea que Todos estamos contagiados Y cuando morimos Nos convertimos en zombie Ya sería el colmo La vacuna va a hacer eso La de Pfizer seguro Yo que sé La verdad es que No tenemos ni idea De lo que tenemos por delante O sea Lo tomamos un poco Seguir teniéndole mucho respeto Seguir todas las medidas Pero Alguien nos puede garantizar Que con la vacuna Vamos a estar a salud Yo por ejemplo Soy alérgico a casi todo Menos al paracetamol Gracias a Dios Y Pero Pero yo no creo Que me pueda poner la vacuna Porque igual me pongo la vacuna Y Me voy al otro barrio O me pongo de color azul Yo que sé En principio Es cierto Que ha dado un poco de miedo Sobre todo La rapidez Con la que se ha Llegado a la vacuna También es cierto Que La vacuna Sobre todo Por ejemplo La de Pfizer Que es la primera Que se ha registrado Vamos Entre comillas legalmente Está la rusa La Sputnik Por Dios La Sputnik El nombre que le han puesto Es para matarlo Es para matarse Vamos Yo esa no me la voy a poner Seguro Y la de los chinos Que tampoco sabemos Exactamente Cuáles Pero bueno Este El mecanismo Hasta llegar a la vacuna Por ejemplo De Pfizer O de Moderna No es el habitual El habitual Es coger el virus Atenuarlo En fin Matarlo Hacerle una serie De modificaciones Para que sea el mismo virus O sea Inyectar el virus Y que el cuerpo Genere los anticuerpos En estos casos No se ha hecho De esa manera Se ha hecho Con una cosa Que se llama ARN mensajero A través de eso Que es ingeniería genética Entonces Es una proteína Que lo que hace Es generar Una proteína Para poder Captar al virus Y anularlo De alguna manera Es así un poco Un poco De manera Grosera Entonces Eso por un lado Y lo segundo Esto es muy habitual Esto es muy habitual El falso directo Para ser exacto Perdonadme Bueno Lo que decía Hay mucha burocracia Cualquier medicamento Tiene muchísima burocracia Entonces Eso por un lado Y luego que se han hecho Las fases de la vacuna Se han hecho en paralelo Es decir Si yo empezaba Por ejemplo Con una fase 1 En la que se van A utilizar 100 personas Vamos a suponer Y la fase 2 Ya son 10.000 Se empezaron con los 100 Pero también se empezaron Con los 100 de los 10.000 Y se fueron haciendo Un paralelo Para poder Hacerlo un poquito Más rápido ¿Qué va a haber Efectos secundarios? Por supuesto Cualquier medicamento Lo tiene Sí, ha habido algunos Pero casos concretos Anofilaxias por ejemplo Que es un problema de alergias Que es verdad Que hay gente que es alérgica Pero alérgica grave O sea que tiene que ir Con una jeringuilla De adrenalina ¿Vale? Para poderse la autoadministrar Pues evidentemente Eso no es solamente esta vacuna Es cualquier vacuna No está indicada Pero en realidad No creo Que haya demasiados problemas Yo personalmente En el momento que esté la vacuna Voy de cabeza ¿Ah sí? Sí, sí, sí Yo voy de cabeza Voy de cabeza Porque creo que Que no se va No se va Habrá problemas evidentemente Pero como cualquier medicamento No creo que haya ¿Cuándo será eso? Pues eso será A principio de enero ¿Cuándo te vas a vacunar? No, cuando vendrá la vacuna ¿Y a ti te tocará? A mí me tocará Pues al principio Seguramente La primera fase de vacunación Serían Residencias de ancianos Tanto trabajadores Como residentes Porque los vectores de transmisión De la enfermedad En la residencia Son los trabajadores Que son los que salen Y entran de la residencia Con lo cual Eso es fundamental Porque es verdad Que la residencia Es un problema Cuando hay algún dispositivo Es brutal Y luego ya serían Los que están Las personas Que están encamados Que tienen patología grave Y están en casa encamados Que también son muy vulnerables Y los sanitarios Claro Así que En tres meses De aquí Bueno Cuando pasen las navidades Yo creo que En tres meses Ya te avisaré De todas formas Exactamente Si veis Que cambia de color Igual te has convertido En julio Entonces sí merece la pena No te creas Voy a romper muchos pantalones Bueno el caso es que hay que cuidarse Y tenemos por delante un año Que va a seguir yo creo siendo muy complicado ¿Verdad? Sí, sí, sí Todavía este año Queda Date cuenta que para que tengamos una inmunidad Acceptable Debe estar inmunizado Alrededor del 70% de la población Estamos hablando de que si somos 47 millones de habitantes En España Aproximadamente Serían 33 Treinta y tantos Con lo cual Date cuenta que Va a quedar tiempo La vacunación Son dos dosis Normalmente la vacuna Con lo cual No vas a tener la inmunidad En la primera dosis Tienes que ponerte una dosis Esperar Ponerte la segunda dosis Y esperar O sea que aproximadamente Hasta que tú estés inmunizado Sería Un mes y medio Dos meses aproximadamente Desde que te ponen la primera dosis De vacuna Y luego hay otra cosa La vacuna Tampoco está claro Que tú no te vas a contagiar Pero no quiere decir Que no puedas contagiar Ese es otro problema Claro ¿Vale? Que la gente se cree que la vacuna Es la paracea ¿No? La paracea será La normalidad será Cuando tengamos 70% O más de 70% De población vacuna Hasta entonces Habrá medidas Evidentemente no van a ser como ahora Porque irán relajando las medidas Pero sí Seguirá Seguirá Sí Vamos a jugar un partidito Echamos Un patirín Sí Para relajar Sí porque esto Perdona pero yo he venido aquí a hablar de golf También ¿no? Igual también Suscríbanse Ahí tenemos a Golfi que no da miedo Ni tiene COVID Bueno Un poquito pero no Yo lo estoy mirando y algo de miedo Se me está dando Y esto Y por cierto Estamos buscando nuevos patrocinadores Y admitimos todo tipo de cerveza En primer lugar O de vino En segundo lugar No puede beber cerveza Es verdad Pero bueno da igual Un día es un día Bueno ya lo podemos beber A lo mejor él y yo Y tú también Claro Y cualquier otra cosa que quieran Lo que no me hagan luego son preguntas como ¿Cuál es el número exacto de instaladores De banca De banca Es que ven el programa Pues que no lo sé Entonces yo les agradezco la propuesta Pero es que eso no puedo llegar A ese extremo no puedo llegar Recordamos Pero estoy seguro que el 95% De los oyentes y televidentes comen jamón Ahí no tengo problemas Eso seguro Que tenemos que recordar Que tenemos el programa con el árbitro Que nos hagan llegar sus dudas de regla ¿Ah sí? Lo tenemos Lo tenemos Pues no me has dicho nada Pues bueno lo que hicimos del juego largo ¿Te acuerdas? Estuvimos comentándolo Y he estado ya en contacto con el árbitro Y es el siguiente programa Vale Me están diciendo que nos pasamos hace Un rato ya Y que ya cortemos Estamos ya por Villanueva Síganme los consejos Y ahora volvemos ¿Vale? Hasta ahora Hasta ahora ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Tengo el radio y televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes Gracias Hasta luego Chao Hola ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 Y en el Club de Golpozo Blanco Te damos la solución Tanto a nivel particular Con clase de media hora De una hora Y bonos de cuatro horas Como online A través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia Te esperamos Necesitan muebles para su casa Necesitan todo tipo de muebles Para su casa Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles De Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web De Arte Nogal Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe La van a encontrar en la página web de mesassillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centuri21 se lo va a dar Y específicamente Centuri21 Antilla con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web que es un poquito especial Centuri21.es Barra agencias, barra antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf, sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... Ahí pica española Ahí lo tenemos Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Claro Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no Por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente y lo veo Y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto, ya ven Un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Segunda parte del programa Y no por ello, menos importante Ahí estamos Pues nos vamos a jugar la cerveza de después, ¿no? Bueno Sí, me parece bien El que quede el último Paga las dos primeras Gana, gana Gana Escúchame, eso sería complicado, ¿eh? Eso... Alimérgica Haríamos una parada Yo voy a jugar con el... La mano cambiada Esa que me enseñaste el otro día Que la admito siempre, macho Vale, tú manos cambiadas Él va a jugar con mi pad Y yo he entrenado un pad No nuevo Pero sí tuneado He tuneado el pad Te has puesto un palo de escoba, macho Porque este es un palo de escoba He cogido la cabeza del palo esta Una varilla de un cliente Bueno, se rompió el cuello del palo Y me di la varilla Y resulta que me daba para hacer el pad A 36 pulgadas Un gris de un cliente ¿Vale? Que no quería este gris Porque quería cortar el palo Se lo corté a 32 pulgadas Y dije Pero me quedo yo con el gris Entonces me he quedado con el gris Este, súper estró Súper largo Con peso arriba Y se lo he puesto Al palo que yo me he fabricado ¿Por qué? ¿Te sirve para algo? Eso lo ha empezado a marear, macho ¿Por qué? Porque te acuerdas que lo hemos visto muchas veces En las fotos Que estaba muy agachado ¿Vale? Y entonces, pues bueno Como tenemos el taller de la tienda Pues me lo tuneo Y que no me gusta Pues lo vuelvo a poner como estaba Y ya está Entonces, ¿qué es lo que he conseguido con esto? Sobre todo es Colocarme más harto Y no tan Aquí en la bola Que ahí se nota Una mejina nada más No, suficiente ¿Qué es lo que pasa? Que ahora me he encontrado un poco Con la dificultad, ¿no? Añadida Que pego más fuerte a la bola Entonces, ¿qué pasa? Que en estos pads cortos Que yo tengo tendencia Tengo este chip de apretar el pulgar demasiado Y cerrar la cara del palo Pues los pads cortos Hacen menos movimiento Tengo que hacer menos presión Con las manos en el grip Y me permite que el movimiento sea más suave Y la verdad Que lo probé el otro día cuando lo monté Y ahora voy a ganar las cervezas, ¿verdad? Bueno, ya estamos con las excusas ¿Tú llevas cuánto tiempo jugando? Pues llevo seis clases Ocho clases como mucho Sí, sí, sí Pero ya ves que todo el mundo tiene excusas Cuando juega el golf, macho Menos tú Entonces, ¿qué vas? No, no Yo las tengo permanentes Yo estoy acatarrado Me duele la cabeza Me desoriento ahora mismo Esto es como los pescadores Pero a la inversa, ¿no? Eso sí Voy a... Exacto Voy a luchar como una fiera Para no pagar las cervezas ¿Cómo estamos entonces? Dale, profe Tú dale primero Vamos, ese es el uno, ¿vale? Yo lo veo Yo veo ahí un uno Además, como estamos de si a meses No podemos... Si empiezas tú Tengo que ir yo detrás Venga, vale Lo voy a enseñar a la caída A mí me viene bien Para ver para dónde tira Si a mí no me mires, cofíos Joder, lo que hace por una cerveza, tío Uff, coño Ahora lo que la puedo quitar Ven, ven Acompáñame, gordito Vale, lo has hecho en dos Ahora, ahora Estoy aprendiendo ¿Te has enganchado? Sí, sí Me he enganchado Ahora lo pongo yo Acá, venga Estás en ello Estoy en ello, estoy en ello Oye, tú, profe Ahora voy, ahora voy ¿Qué pasa, tío? Ahora voy, hombre No te preocupes ¿Están en tránsito? Sí, están de camino De camino Voy a hacer esto Que me estoy liando Porque no sé cómo se coge Así a manos cambia Ahora Digo, hay un dedo Que no sé dónde lo estoy metiendo Y no es donde imagináis Vaya porquería de golpe He quedado, Nacho Necesitas mi par Heridas repetidas, ¿no? Venga, ponte allí Que estamos a traper Nacho, no tengo bastante Con aguantarte Por teléfono y por todo Que ahora me tengo que pegar a él Hay que buscar otro cacharro de estos Pero fíjate Tres He metido tres Ah, esa te la da Pues yo estaba en que la ibas a fallar Necesitamos enfrente directo Venga, métela, métela Bueno, todavía tengo expectativas De quedarme en una posición No es razonable Lo acabo Perdona que te os ha Pero es que Venga, termina Lo acabo Voy a mirar las llaves Todas estas técnicas en el golf ¿Valen, no? Eso dice Vale Esa te la doy porque a él se la ha dado ¿Vale? Son cosillas del patigrí Sí, sí, sí Hay que empezar Claro Se supone que vamos para allá Ahora vamos para allá Está un poco lento, ¿no? Sí, está un poco lento Se ha llegado y se nota Sí, se nota Se nota Esto que estamos haciendo También se lo hago a ellos De manera de dos pas por hoyo Dices tú Joder, dos pas es sencillo No te creas No te creas, no Cuéntale, cuéntale la experiencia De dos pas por hoyo Estuvimos el miércoles pasado Y la verdad es que a mí me encantó Porque entre otras cosas Cuando estoy aquí Y se lo decía a José Miguel Se me olvida absolutamente todo Esa es la ventaja Una hora en la que me evado completamente Luego ya vendrán los problemas y las cosas Pero la hora que estoy aquí Es algo que me relaja Me evade y me viene genial Si no, yo creo que para la salud mental esto Viene bien No sé si para bien o para mal Pero viene bien No sé si nos estaremos más locos después Pero bueno El caso es que Y ese día que estuvimos aquí haciendo esto Pues decía Bueno, tampoco es tan difícil Está cerca, lo ves y dices No es tan difícil Joder, no es tan difícil Pero le vas cogiendo Y es verdad que me sirvió Para cogerle un poquito el tacto al pad Y ver un poco la distancia Qué fuerza le tienes que dar al pad Lo que es la técnica de patearla La verdad es que me gustó mucho Lo estás disfrutando, está claro Tienes un buen profesor Sí, 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 es verdad Totalmente Sobre todo En estos pads largos Muchas veces la gente Se cree que tiene la obligación de meterlos No es obligatorio meterlos Claro, claro De primera, claro De primer golpe Entonces nos olvidamos Y qué pasa Que solemos irnos al carajo O sea, nos pasamos dos, tres metros Y ahora qué pasa Que ese pad de dos, tres metros No es fácil tampoco meterlo Y entonces cuando ya va forzado Y entonces lo que hace es fallar Pero realmente no ha fallado ese de dos metros Tres metros, ha fallado el primero Entonces ese ejercicio de hacer estos cuatro hoyos de aquí A dos pads por hoyo Y lo que dejo es que repitan Si no haces dos pads, repitas el hoyo Y entonces pasa al siguiente Y ahora la segunda vuelta Tienes que hacer dos pads por hoyo Pero si falla, vamos a suponer En el último Tienes que volver al inicio Al principio También puedes ponerlos con los brazos en curso Dos cajas de cien bolas En cada uno Dos bolas, dos veces Tardaron cuarenta minutillos En cogerlo En hacer las dos vueltas ¿No? A final hiciste las dos vueltas Creo recordar Sí, sí, sí Le hicimos Hicieron las dos vueltas Y el tacto y la sensación Es muy favorable Sobre todo porque no tienes que utilizar Artilugio De esos que tengo yo Del bolsillo de Doraemon Es verdad que este tiene El bolsillo de Doraemon Este Venga, coño Este no lo haces Aquí te vamos a ganar los dos Aquí no me hubiera ganado dos Es verdad como si Este No me toca, toca, toca Este habrá que Acariciar la bola Porque va puesta abajo, ¿no? Puesta abajo Y de izquierda a derecha No lleva bien, vale Sí Vale, vale, vale Este lo he pillado Te lo he pillado Esa te la doy, ¿eh? Yo creo que José Antonio también Sí, sí Pues esas son las que fallan Gracias No voy a jugar a mano cambiada Porque creo que tengo el día malo A ver Bien, bien Es por la derecha del gusano Mucho más arriba, macho De la lombriz Es por encima de la lombriz Sí, tenemos una lombriz Es cierto Tenemos espectadores Tenemos espectadores Por encima de la lombriz No, que me ha ido por debajo Yo ahora he sido la lombriz que ha estornudado, ¿eh? Bueno, hemos ido uno detrás de otro O sea, creo que no hemos quedado a la misma distancia Las bolas Ahora, vente conmigo un poquitito Venga Te voy a tirar ¿Tú tiras? Sí, sí Sí, tira, José Antonio Tiro yo Que la tengo más lejos Qué follón con la unión con esta, ¿eh? La mitad ya me traje con Marcos, ¿no? ¡Guay! Venga, esa se la damos Esa te la damos, efectivamente Venga O sea, me salva pagar la cerveza Si no me está ahora, ¿no? Correcto De tal manera Él tiene el hándicard Tienes que a la mujer darle un golpe por hoy Vaya, ya la hemos liado Esto me lo dijiste en el último momento O sea, que pago yo Ahí, ahí Muy bien ¡Aaah! Bueno, ¿da tiempo a jugar otro hoyo, no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? No, da tiempo ¿Ya no? Ya estamos en el final Es que antes no hemos pasado De Hinojosa De... De Gran Casta Vamos, no hemos llegado Vamos, no hemos llegado A Cabezal Boy A Cabezal Boy Bueno, pues lo dejamos ahí Que te emplazamos para un próximo programa Cuando seas un hombre verde Como Hull Porque has... Ya te has comiendo color, ¿eh? He visto el 6 Prometo que si me vuelvo verde, volveré Muy bien Ha habido gente en la pandemia Jugadores de golf Que yo hice un artículo de eso Que parecía... Parece Hull Este... De Chambé De Chambé O de Chambó De Chambó ¿Cocca, no? ¿Cueca? Eso suena peor Yo creo que es coca Es coca Depende lo de Cuenca Depende que... Hay veces que suena bien Pero el Chambó Se ha puesto así, macho Ha cogido no sé cuántos kilos De masa muscular Ahí se le da la vacuna Y crece, seguro, macho No, si tiene que darle dos dosis A la misma, ¿eh? Así que bueno Yo creo que todo es bueno Y sobre todo lo que es bueno Es que aquí hay un protocolo permanente En el golf Que estamos muy, muy protegidos Que es un sitio estupendo Para poder hacer deporte Y para... Desconectar Desconectar de todo Para irse cabreado de vez en cuando Porque eso es inevitable También desconecta en el fondo Feliz muy pocas veces Pero que se disfruta mucho Y además en este campo tan estupendo Sí El Pozo Blanco Porque es un entorno Absolutamente incomparable Absolutamente Yo solo me levanto temprano Para ir a un avión Y para jugar al golf No hay otro motivo No hay otro motivo La verdad es que sí La verdad es que es lo que decís Y aquí no hay aeropuerto O sea que usted verá Bueno pues José Antonio Muchas gracias por haber venido Muchas gracias A vosotros A Fernández y Fernández no le digo nada Porque es como mi hermano gemelo Como podéis comprobar Ya veo si a meses Y el mismo acento Tenemos el mismo tono Sí Así es Así que Que nos veremos muy pronto En el siguiente programa Que también es suyo Porque es de tomando el aperitivo Y lo hemos hecho con él Y tenemos un programa Que me acabo de enterar Con un árbitro Y que te agradezco mucho Que me informes En medio de los programas Siempre está muy bien Y se lo diga Hace ya un punto de tiempo El COVID ¿Ves lo que la memoria? ¿Aquí o en Córdoba? Ya he hablado con el presidente de Córdoba No ha dado su visto bueno Solamente queda que confirmar el gerente Y con el árbitro O sea que no creo que haya problema O sea que estrenamos Córdoba señores Van a ver ustedes el campo de Córdoba Un espectáculo también de campo Y me van a dar espectáculo Me van a ver dar No se preocupen Volveremos Gracias por estar ahí A estos señores volverán cuando quieran Y a mí me tienen que aguantar Dentro de dos o tres días Y muchas gracias por aguantarme Hasta luego Chao 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 Este pasado domingo día 3 de diciembre del año en curso Que por fin acaba 2020 Se jugó la quinta y última prueba Final de la liga de principiantes De golf pozo blanco Exactamente en su pitch and bat Contó con 47 participantes Cuatro pruebas previas A lo largo de los meses de octubre y noviembre Y cuatro categorías Una categoría mixta para handicap Entre 18,5 y 26,4 Dos quintas categorías Una femenina y otra masculina Para handicap entre 26,5 y 36,4 Y por último una categoría Para principiantes sin handicap Hubo premio también a la bola más cercana Para cada una de estas categorías La cuarta mixta Lo tuvo en el hoyo 3 La quinta categoría femenina en el hoyo 4 La quinta categoría masculina en el hoyo 6 Y por último en el hoyo 8 La categoría sin handicap Mencionar aquí por supuesto A la inestimable ayuda De los patrocinadores Dental Godoy Que por cierto Ganó una de las pruebas Alimentos Bayortiz Wilson Stath MRV Pozo Blanco Rusama Pets Ganadería Las Cabezas Bioconstructora Que también ganó otra de las categorías Y una gente que Kinectza Conocen de algo Unos chicos de Coaching Golf Radio y Televisión Medio oficial del evento Y que estuvimos encantados De compartir estos momentos A lo largo de la liga Con todos los amigos de Golf Pozo Blanco Y por supuesto con su organizador Mi entrañable amigo Un hermano José Miguel Fernández Autor de la liga Y que sacó adelante Esta magnífica prueba Con su empresa Golf 86 En la entrega de premios Estuvo presente también El presidente saliente Pablo Castro Que remarcó la importancia De esta liga Y el buen hacer De los participantes De su organizador Que fue el alma mater Claro está De todo ello José Miguel Después José Miguel Tras dar las gracias Al presidente saliente Y por supuesto A todos los participantes Remarcó la importancia Y la necesidad De esta prueba De una manera estacional Cuatro veces al año También mencionó la ayuda De la amable y profesional Cádiz Máster Del Golf Pozo Blanco José Luis Y después procedió A la entrega de premios En cada una de las categorías Y de las categorías especiales Y realizando al final Un sorteo En el cual nos acompañó Su mujer Merche Que dejó A todos los participantes Con un regalo Rematando el acto Ganadores fueron Francisco Rafael Muñoz En la categoría Sin Handicap Rafael Godoy En la quinta Masculina Curiosamente Como les comentaba antes Patrocinadores Del torneo Y apasionados Evidentemente Del Golf La quinta femenina Fue a parar A Ana Isabel Cano Quien obtuvo Su primer premio Y por último La cuarta categoría Mixta Fue ganada Por José Antonio Gens Entrevistas A los ganadores Y a algunos De los participantes Las tienen al final De estas imágenes Del propio torneo Y les recomiendo Que no se las pierdan Porque además Son terriblemente divertidas Deseándoles Un gran año 2021 Y unas estupendas Navidades Aunque distintas Os emplazo Para las próximas pruebas Y para el próximo año Y para los próximos programas Que serán Muy muy pronto Ya saben Que siempre digo Lo mismo Gracias por aguantarnos Que sería de nosotros Sin ustedes Y que nos aguantaran Y en dos o tres días Tendrán un nuevo programa Cuídense Un abrazo Y un beso Para todos Música Habéis ganado los dos Cada uno en su categoría Tú has ganado Cuarta categoría Y además Y el más cercano Y tú has ganado quinta Quinta categoría Y os habéis venido de Córdoba Y os habéis salido estupendos Con el tema Y además Tú eres patrocinador Con lo cual Perfecto Todo ha salido de bien ¿Contento con el tema? Mucho La organización excelente Sí La verdad es que muy bien José ha estado genial 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 No ha quedado nada Ni un pico suelto Todo perfecto La verdad es que Queda bien Repetiréis Supongo ¿No? Incondicionales Aquí todos los fines de semana Sábado y domingo Eso es lo bueno Yo os he visto Que habéis acabado de jugar Y habéis vuelto a salir O sea Soy frikis completos Y aquel que se ríe también El de las gambas Bueno pues oye Gracias por haber estado ahí Y vamos a entrevistar Al resto de ganadores ¿Os parece? Muy bien Gracias Ahora volvemos No se vayan Aquí tenemos a la ganadora De la categoría de chicas Feliz y contenta ¿No? Sí, sí Muy contenta Esto como no sé si se ve Una bolsa de Wilson estupenda ¿No? Sí, sí Con su toalla Y falta el paraguas Y te falta el paraguas Que lo ha dicho José Efectivamente Sí, sí Contentísima O sea que no te puedes fijar ¿No? Ha salido bueno el torneo Sí, sí Ha habido de todo Bueno Oye Es lo que hay El golfe es así ¿No? Sí, sí Golpe bueno Golpe malo Pero bien Has disfrutado Lo has pasado bien Y ha sido un día estupendo ¿No? Muy bien Repetirás Feliz con la organización De José Miguel Muy contenta Muy contenta La verdad que sí Que muy bien Y animo a todas las mujeres A que vengan a probar el deporte El gol Que seguro que les gustará Bueno Ahí queda Mensaje importante A tener en cuenta Porque es cierto El golfe es un deporte El único deporte Que tiene ahora mismo Un protocolo Para poder salir al campo Sin ningún problema Del ministerio Pero no vamos a hablar de política Eso será en otro momento Con Álvaro hemos estado Que le hemos grabado Cuando ha jugado mal Y no le hemos grabado Cuando ha ganado El premio más cercano De la bola Correcto El nerviosismo Le hemos jorobado Los tres hoyos Que le hemos grabado ¿Qué tal? ¿Contento con el tema? Sí, bien Se da la partida bien Menos cuando había aparecido Pero Enseña el premio Eso, eso Luego la verdad Que bien Se me ha dado la partida Bien Encantado con José Miguel La organización El club Con todo, ¿verdad? Llevo muy poco La verdad Y muy contento Sí, yo me acuerdo Que estuvimos un día Ahí sentados hablando De ello, ¿te acuerdas? Un poco participando En esto Pero vamos Encantado de la vida Ya le voy cogiendo Un poco La guía Me va saliendo La bolilla de aracha Y bien Poco a poco Poco a poco Este juego además Es pato a la vida Con lo cual Mira que se te queda Vamos La verdad La verdad que llevo Hace años Viniendo al campo Pero no te doy un palo Hasta la mitad Del verano Pero Primer premio Que te llevas Sí Pues oye Es un buen comienzo Porque la mochila Está estupenda Sí, la verdad Que está bien Bueno A los patrocinadores Esas cosas Nosotros somos patrocinadores Pero no damos regalos Hacemos la puñeta Grabando No, de igual A mí una cosa Que no Me pone nervioso Una cosa Que no me Bueno Soy atípico todavía Ya no sé más adelante Si me pondrá nervioso Que me hablear Quien o qué Todo llegará Ya verás Esperamos Sería buena señal Bueno, vamos a entrevistar Creo que nos queda uno No lo sé No estoy muy seguro Ya saben el despiste que soy Creo que queda uno más Macho, Álvaro Gracias Y hasta la siguiente Nos seguiremos viendo Aquí estamos Con tres campeonas De golf Que además Lo viven con pasión A ti te hemos grabado En un hoyo muy malo Pero has jugado El de resto muy bien Le ha pasado lo mismo a Álvaro Que le hemos grabado En un momento En el que ha jugado mal Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? Muy bien El día es genial El día es estupendo Se aconseja Muy bueno Esto es un privilegio Lo que tenemos En plena naturaleza El campo está precioso Y la verdad que es que Animo a todos Que de verdad Que practiquen este deporte La verdad que sí Además Ahora al mismo tiempo De pandemia Yo creo que es de los poquitos Que tenemos privilegio Y de poder practicar Entonces La verdad que os animo A que lo practiquéis Porque Estás en el campo Te desinhibe de todo Y está en plena naturaleza Y precioso Y con los compañeros Que están buen ratito Eso Perfecto Un consejo De verdad Eso Como os ha dicho Y es bueno tener Unas clases Que te ayudan A conseguir los golpes Yo voy aprendiendo Porque los palos Tienen números Así que Y es un deporte Que compites contra ti mismo No compites Contra tus compañeros Y es genial Y se hacen muchas amistades Jugando el golf Es precioso Como ven Deli es de Huelva Por el acento De Sevilla De Sevilla Se aconseja Practiquen el golf Se aconseja Bueno Lo habéis disfrutado Está claro Sí Mucha Mucha Porque el gol Es un deporte De aprender Todos los días Todos los días Es un poquito complicado Porque es complicado Pero no es desmotivarse Porque las cosas Te salgan mal Yo creo que Cuando te salen bien Es cuando dices Bueno pues Tengo que continuar Y aprender De Deni lo primero Que me ha dicho Cuando lo he visto Cuando se ha hecho un 3 Siempre hay un golpe bueno Sí he hecho un baile Así Claro Pues yo he hecho Una raya Pero me he alegrado mucho Porque he hecho Un apro Genial Mira ves Entonces todo es De lo negativo A lo positivo Es lo importante Aquí es Lo importante Claro que sí Bueno Que se apunten todas las chicas Y los chicos Pero que se apunten todas las chicas A jugar Y especialmente las de Pozo Blanco Los Pedroches Y Córdoba ¿Verdad? Sí Toda persona humana Hombre y mujeres Se pueden apuntar Oye que ahora van a poner Ellos Eso también es humano Parece ser No Ellas Y ellos Esto Y ellos Esto Y yo creo que este es el final Me da la sensación Así que gracias por haber estado las tres ahí Adiós Y hasta el programa que viene Gracias Chao Chao Desde el hoy 19 Muy bien All I want for Christmas Is you Madre mía ¿A coro? Sí, sí Si yo tengo un inglés como para eso El problema es el inglés El problema es el inglés Vamos Tengo que pegar a este Pues entonces No tanto No tanto Le corre a la hira Segunda parte del programa ahí Pues no por ella menos importante Ahí estamos Vale Bueno Ya tenemos una toma falsa Bien Vámonos Ya ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio O usted mismo Se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted un banner en todos nuestros programas Una mención, porque usted lo merece Y una recomendación Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos al 722-113-950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Estamos Coaching Golf Radio y Televisión Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión